¿Qué es Rust y por qué Elon Musk piensa que será el lenguaje con el que crearemos la inteligencia artificial? Rust ofrece toda una serie de ventajas frente a Python. ¿Quién es Elon Musk? ¿Y por qué dice que ahora Rust es mejor que Python? El sector de la inteligencia artificial está a la caza de la próxima gran innovación que transforme la forma en la que desarrollamos esta tecnología y que nos acerca a la meta del desarrollo de la inteligencia general. Inteligencia artificial con capacidad para entender, aprender y aplicar conocimientos una amplia validad de tareas que equivalga de alguna manera al ser humano. Elon Musk señalaba hace unos meses que Rust podía ser el lenguaje de programación. Bueno, ya sabéis que Rust es un lenguaje que se acerca bastante al bajo nivel, que tiene una muy buena performance y que Rust intenta de alguna forma hacerle también sombra a C y a C++, que son lenguajes de más bajo nivel porque incluye un paradigma mucho más moderno. Para que un lenguaje sustituya a otro lenguaje o por lo menos le plante cara tienen que pasar años, años, años y años. No se puede borrar del alfa de la tierra a C y a C++ después de 30 y 40 años desarrollándose software con él. Pero no quiere decir que Rust no esté ganando muchísimo mercado. De hecho, yo creo que Rust es el lenguaje de programación o uno de los lenguajes de programación que más creció durante 2023. Y no nos quedemos con los extremos, no nos podemos quedar con el que va a sustituir. Esto no se trata de que para que a un lenguaje le pueda ir bien tiene que acabar con otro lenguaje. El éxito de Rust es innegable. Lo que está utilizando Rust a nivel mundial es una locura. Y lo rápido que ha empezado a crecer es una locura. Rust lo que quieren hacer es que, siendo un lenguaje que su performance es como la de un lenguaje a bajo nivel, intenta que no nos resulte tan complejo a la hora de entender y de programar como un lenguaje de bajo nivel. Es decir, intenta que lo programemos como uno de medio-alto nivel teniendo una performance como un lenguaje de bajo nivel. Es así una especie de mix. Por eso está calando tanto. Rust es un lenguaje que ha crecido muchísimo. Vamos a irnos a las tendencias mundiales y a los últimos 5 años. Fijaos, es un lenguaje que va totalmente en escalada. Es un lenguaje que ahora mismo está en tendencia alcista. Go, lenguaje de programación. Fíjate, ¿eh? Y siendo, ya sabemos, que Go es un lenguaje que lleva muchísimo tiempo. Y que Rust ha empezado a despegar ahora. Veis que Go está medio bajando y Rust está tendiendo a subir. Rust es el lenguaje de programación más admirado. Más del 80% de los desarrolladores que lo usan lo quieren volver a usar en el próximo año. Fijaos, aquí en porcentaje de uso, Rust, Go, ya está metiéndose en el top. Pensad que por encima PHP, C, C++, por supuesto. Pero ya se ha metido en los lenguajes más utilizados. Top lenguajes por porcentaje de contribuciones. Rust de primero. Eso es que la comunidad se está activando, pero así, ¿eh? Vale, la dependencia termina. El tiempo de Rust ha llegado. Para entender por qué Elon Musk hace esta afirmación y por qué Rust está ganando terreno en el ámbito de la IA, es esencial analizar algunas de las razones fundamentales detrás de esta lección. Pero, ¿qué es Rust y qué ofrece Rust? ¿Qué hace Rust sea tan atractivo para la IA? Nos dice alto rendimiento, seguridad de memoria sin recolectar basura, compilador optimizado, administrador de paquetes, bueno, acceso directo al hardware. Motor de ejecución, optimizado para la nube, permita de desarrollos utilizar Rust de alto rendimiento en todas las capas de la pila de aplicaciones. De inteligencia artificial, ofreciendo una alternativa a IA. Rust y el futuro de la IA. No está solo en la afirmación de que Rust será fundamental para la IA. Este lenguaje combina alto rendimiento, seguridad y un potente compilador. ¿Por qué Rust está tomando tanta fama? Yo creo que sobre todo por eso, porque es un lenguaje que funciona a bajo nivel sin meterse muchas veces en las complicaciones de los lenguajes de bajo nivel. Yo creo que esa es la principal clave. Es mucho más amistoso a la hora de programar. Y tienes un lenguaje que, a nivel de performance, te va a ir muy bien. C Sharp es elegido el lenguaje de programación del año en Tiobe. Por primera vez en la historia. Le ha servido para ser nombrado el lenguaje del año en un ranking que se mantiene liderado por Python. El índice Tiobe para enero de 2024 ha concluido que C es el lenguaje de programación del año 2023. Por primera vez en la historia del índice Tiobe. Ya sabéis que el índice Tiobe es un índice que se encarga de medir búsquedas, usos, ofertas, tendencias en los lenguajes de programación. Es uno de los índices que mejor representan el uso de los lenguajes a nivel mundial. Aunque C Sharp ha estado entre los 10 mejores durante más de dos décadas, ahora destaca porque se está poniendo al día con los cuatro grandes lenguajes. Lo que le llevó a ganar el premio al ser el lenguaje con mayor repunte en un año, con un crecimiento de un 1,43. Ya que en 2021 se especuló con que podría llegar a ser el lenguaje del año, pero al final no pudo ser. Yo creo que esto lo repetimos varias veces durante 2023. Lo bien que lo está haciendo Microsoft con su plataforma .NET y lo mucho que ayuda a que un lenguaje como C Sharp se utilice tantísimo. Los segundos puestos en cuanto al gran impulso son para Scratch y Fortran, que también han destacado por sus respectivos crecimientos. Es decir, lenguajes que más han crecido en 2023 en el índice Tiobe a nivel mundial. C Sharp, Scratch y Fortran. C Sharp le está quitando cuota de mercado a Java y se está volviendo cada vez más popular en dominios como backends de aplicaciones web y juegos gracias a Unity. De todos modos, aunque elegido como lenguaje de programación del año haya sido C Sharp, gracias a su enorme impulso, el lenguaje más usado se mantiene como un año más siendo Python, seguido por C, C++ y Java. Quinto puesto, ahí sí que en la lista general está C Sharp. El CEO de Tiobe dice que apuesta que Dart con Flutter y TypeScript van a tener un gran año. Demasiadas sorpresas en esta noticia. Fortran, Scratch, C Sharp lenguaje del año, Dart que va a ser su año, que TypeScript va a ser su año. Recuerda que ya se usa mucho sobre TypeScript en la industria y que por alguna razón no logra una estabilidad en el índice, aunque podría ser en este 2024 que lo consiga. Si mira las gráficas desde el año 2022 está claro que el lenguaje que ha perdido mucha fuerza, aunque se mantenga ante los principales, es Java. Mientras C tuvo una gran caída 2016-2018 para luego remontar. Python estaba muy abajo en los comienzos del milenio para ser ahora el lenguaje ampliamente usado. Vamos a ver cómo está aquí en 2024. D Sharp es el lenguaje del año, subiendo C Sharp, bajando restos de lenguajes. Y aquí estamos, por supuesto, el todopoderoso COBOL ha vuelto a entrar en el índice Tiobe. ¿Lo habéis visto? Se viene curso de COBOL. Me encanta el Tiobe. Mira Python ahí, desde 2018. Python, C, bajando un pelín. Java, sigue cayendo. C Sharp, ahí medio, medio. JavaScript, estable. PHP, bajando. Visual Basic, medio remontada de Visual Basic. SQL y Scratch, la subida de Scratch. Claro, habla de repuntando un lenguaje como Scratch, pero claro, lenguajes que quizás ya estaban algo bajos. Incluso ya están trabajando en los comentarios. Needlelaf, la subida de mi casa. Simplemente tiene que seguir. Subida de mi casa. Simplemente tiene que seguir cumpliendo. Las repuntando un conveniente. Unosco ISAI. Yo también a mi casa. No, 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 no. Espacito, perdón. Es muy importante. istitú. Es que siempre está aquí. EMPOS. ¡Gracias!